Hola chicos, bienvenidos nuevamente a una nueva sesión, en este caso de gramática. Vamos a estudiar los determinantes. ¿Qué deben hacer en este caso los determinantes? Son categorías gramaticales que modifican y precisan el significado de un sustantivo. Por ejemplo, aquí a joven me enamoró, aquí ya funciona como determinante. El chico es muy inteligente, él funciona como determinante. Vamos en este caso a ver nuestro gráfico en donde podemos ver todas las categorías que se definen como determinantes. Veamos, los determinantes son palabras variables que necesitan el significado sustantivo. Son palabras variables en género y número, singular, natural, masculino, también. Clasificación, artículos, demostrativos, objetivos, numerales y definidos, interrogativos y exclamantes. Entonces veamos en este caso lo que es la clasificación. Los determinantes incluyen artículos y administrativos y determinantes, demostrativos, positivos, numerales y definidos. Veamos con el artículo. Desde el punto de vista morfológico, es una palabra variable porque posee accidentes de género y número. Ejemplo, la accidenta trajo la ropa. Los artículos concuerdan el género y número con el sustantivo. Desde el punto de vista de la semántica, actualiza o presenta el sustantivo. No tiene significado propio. Desde bajo el punto de vista de la sintáctica, funciona como modificador y es dependiente de su. Según la lexicología, es un poste en un inventario cerrado ya que tiene pocas palabras dentro de esta categoría. Los artículos definidos son el, la, lo, el, la, lo, las, lo, como artículo neutro. Y los artículos definidos son el, la, lo, las, lo, como artículo neutro. Desde la perspectiva del hablante, mi, tu, tu, nuestro, vuestro, tuyo, míos, tuyo, tuya. Demostrativo, indican posesión o ubicación espacio-temporal. Será entre el sustantivo, el tuna y el hablante. Ejemplo, por su posición, estos, esta, estos, esta. Por su cercanía, este, esta, estos, esta. Por su lejanía, aquel, aquella, aquellos y aquellos. Numerales, expresan cantidad, orden, división, haciendo referencia a los números. Cardinales, 40 chicas o perros. Ordinales, segunda semana, y décima división. Multiplicativo, triple acción, séptimo impacto. Partitivo, media, manzana, tercera parte del pastel. Distributivo, cada profesor amaluchador. Lo que está hablando acá es que el cardinal expresa de una manera cantidades o milagres. En el caso del cardinal expresan números exactos, ¿no? Como el de módulo 40 chicas o perros. El ordinal expresa de ubicación, segunda semana, y décima división. El multiplicativo expresa en cantidades mayores a la unidad. El partitivo expresa más que todo términos fraccionarios, menores de unidad. El distributivo, en este caso, indica la repartición de, en este caso, relacionada a la unidad. En el caso de los indecinios, se presenta en cantidad, pero de manera imprecisa o indeterminada. Algunas manzanas, muchos líneas. ¿Correcto? No hay correcta información por nosotros desarrollar los tejantismos. Por ejemplo, ¿qué oración presenta más determinado? El tráfico final, el tráfico final, el final tráfico de Marble, fue previsto por la ruta. Ahí solamente tengo dos, que serían los doces de artículos. La situación del país era muy delicada. Bueno, después de un problemita técnico, continuamos. Varios marineros atraparon a la gran ballena. Hay dos, un indefinido y un artículo. Un ciervo de la villa escapó, pero fue capturado por su amo, como tres. Un, tu, la. Cinco soldados fueron enviados a una millón de fiestas. Aquí uno. Uno sería más que todo, sería cinco. Dos de acá, y varios marineros atraparon a la gran ballena. Ya, ahí había como, ahí hay dos. ¿Istierro? No, en este caso, cinco, porque acá hay dos. ¿Correcto? Sería la edad mariva, sí. Veamos, a ver, otro tipo de ejercicios. ¿Cuál es el artículo neutro? El, lo, un, lo o la. Lo, correcto. Lo, es el artículo neutro. Lo que hace más de todo es sustantivar los adjetivos. ¿Correcto? ¿En qué, en cuál de los anunciados aparece un determinante demostrativo? Veamos. Ten la voluntad de esperar un poco. Yo nunca supe entender tu problema. Si este año mejoramos, aumentaremos los suelos. Fue nuestro mejor empleo. ¿Alguna vez tuvimos algunos problemas? Sería la letra C. Si este año mejoramos, aumentaremos los suelos. El demostrativo de la energía es. Señala que la alternativa no contiene un determinante numeral. Dos amigos viajaron al curso. Ella obtuvo en primer lugar. Véndeme medio kilo de arroz. Julio realizó un triple salto mortal. Aquí ya poética canta suspendo. Cuando habla de negociativo mundial, le estamos hablando de un progreso. Hay carnal, al ordinal, al multiplicativo, al participativo o al distributivo. El único que no contiene ninguna filia. Aquí ya poética canta suspendo. Bien. A ver. Veamos con otra resolución. Dice. En la frase, una buena cosecha de un buen niño. Las palabras subrayadas son artículos neutros, artículos definidos, pronombres personales, adjetivos determinantes o números coronales. Por ejemplo, ya me desgare. Números, adjetivos determinantes. Y es una pregunta de esa marca. ¿Podemos contestar preguntas que no están en la lección? Claro, siempre y cuando tú tengas una buena base teórica. Indica las expectativas que presentan más determinantes. ¿Ya? ¿Qué se vendió los tres últimos ejemplares de su colección? ¿Ok? Hay como dos. Aquel niño travieso rompió los vidrios de la casa. ¿Qué niño travieso rompió los vidrios? Hay dos también. Ellos no tienen el proverbial espíritu del trompado rey. Tus mejores caballos murieron en la espantilla. Una. Uno también. Los dos pajarillos pasaron sobre la mesa bien. Mármol. Muy bien. ¿Ya tienen una idea de cómo sería su respuesta? Bien. En este caso, la alternativa sería la letra A. Hacen como tres adjetivos de terminante. S, tres y sub. Hay tres. Los demás tienen entre dos y uno. Vayamos uno más para contestarnos de qué tipo de voz nosotros. En este caso, retrogradezca pregunta de esta nueva lección. En cuanto a las siguientes oraciones, hay un determinante numeral ordinario. Ojo a. Le damos. Los dos postulantes están atentos. Ingresó en el undécimo puesto. La alumna pagó la octava parte. En la avenida Tufa Camaro hubo triple choque. Entregó muchos conviertos al inicio. Ya me dejan de tragar. ¿Ven? Hemos desarrollado tres preguntas que están en la nación de ZAMACOS y de UNI, más y menos. Si nosotros aprendemos bien la pauta teórica, podemos desarrollarlo tan rápido que mejor. Espero que esta información ya sea de mucha utilidad y conmigo te la hacemos otra nueva sesión.